No sé nada, todavía no sale nada, pero... Sí, ahí estamos. En la comunicación te estamos avisando. Oye, Warren. Hola, Chester. Nada, no hay nada todavía. ¿Estás seguro? Me acaban de llamar y dicen que nada. Yo tengo mis contactos, pego un pari. Me ha pasado bastante tiempo ya. Abasta de cháchara, abasta de cháchara y saca el billete. Así es el juego, ¿ah? A veces se gana, a veces se pierde. Como en los dados. Bueno, hasta que no llegue la pelona, hay tiempo para una partidita más. ¿Ah? ¿Qué dicen? No, 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 no. Vamos, muchachos. Me quedan metidos, loquita papá. Yo le dije a mis hijos. Si me quedo solamente con mi movilidad. ¡No, no, no, rayo! ¡Rayo! ¡La sentenciaron! ¡La sentenciaron, rayo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ella le dieron seis meses y a él le dieron tres. Nos sacaron como arrocados. Se lo van a meter en la cara. Vamos, llevan la cámara, llevan la cámara. Señores, 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 por favor, esto es un juicio más. Yo, como gerente general de Canal 10, confío plenamente en que tanto Magnola Merino como su productor salgan triunfantes de este proceso de difamación y calumna interpuesto por el futbolista Pablo Ferreros. Pero se afirma que Magnolia ha presentado pruebas falsas y debería rectificarse. Ella es una periodista, señor. Yo pongo las manos al fuego por Magnola Merino. ¡La sentenciaron! ¡Le dieron seis meses y se va a dar! ¡Seis meses, señor! ¡Seis meses! ¡Ale, amor! ¡Ale, amor! ¡Ale, amor! ¡Ale, amor! ¡Ale, amor! ¡Ale, amor! ¿Quién va a tomar el programa? Aló. ¿Qué? ¿En serio? Júramelo. No lo puedo creer. Sí, 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 ya no. Sí, 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 pero es verdad, ¿no? Ahorita mismo vamos a buscar un televisor. Sí, gracias. ¿Qué pasa? Magnolia Merino y Percy Fuentes están presos. ¿Qué? Están detenidos. ¡Mentira! Se han dado prisión. Vamos a buscar un televisor. ¡Mentira! 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 ¡Esto es un atentado contra la libertad de prensa y la libertad de expresión! ¡Es un injusticia, un abuso sin precedentes! Vamos a exigir su liberación inmediata. Y yo denuncio ante la prensa nacional e internacional que esto es una cortina de humo para distraer a la opinión pública de los actuales casos de corrupción. ¡No, no, no, no! ¡Me implas en contra! ¡Nobre el refuerzo! ¡Nobre el refuerzo! ¡Nobre el refuerzo! ¡Nobre el refuelzo! ¡Nobre el refuerzo! ¡Nobre el refuerzo! ¡Is� logrado! ¡No, no, 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 no! Las computadoras, las impresoras, los carnes... ¡Hay que llevarnos todos! ¡Oye, oye! ¡Tranquilo, Moris! ¡Tranquilo! No vas a tocar ninguna de las cosas de la señora Magnolia. Como su guardaespaldas, es mi deber cuidar sus prendas personales. ¿Qué pasa, Saulín? ¿Está de mal humor? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Oye le tocaba la mostra o qué? No hables piedras, Córdoba. ¿Por qué tanta bulla? Va a salir en seis meses. Seis meses nada más. ¿Qué hacen ustedes, acamparados? ¡Oscarles están trabajando! ¿Ah? ¡Vayan a cubrir la vigilia que hemos armado! ¡Y consigan más gente! ¡Denle una propina, un pollito, algo! Necesitamos gente que se solidarice, que grite. Aquí todos comemos de la cuarva. ¡Así que apúrense, vayan! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Después, muchachos! ¡Muérdense, escucharnos! Aracaki, ¿pero qué diablos pasó? Era una demanda de fisiera. ¿Cómo no previste la sentencia? Sí, 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 sí. Nosotros estamos encargando de la protesta, de la vigilia, de toda la presión para sacarla. Nosotros nos ocupamos del show. Tú, sácala con tus legulelladas. Aracaki, ella no puede estar encerrada tanto tiempo. Perderíamos millones en publicidad, ¿me escuchaste? ¡Millones! Todo el día están con la noticia del encierro de Magnolia. Me da no sé qué decir que se lo merece, ¿eh? Pero se lo merece, pues. Chicas, ¿sería mal celebrar con champaña? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué pues, Marcelo? Por eso digo que sería mal, mejor agüita nomás. Todos nuestros colegas van a decir que esto sienta un mal precedente. ¿Ah? Nunca ha metido preso a un periodista por difamación. ¿Quién nadie se imaginaba que ese futbolista podría meterla a la cárcel? Es más, les puedo jurar que ella está sorprendidísima con todo lo que pasa. Claro, un pancón le pensaba que estaba más allá de la justicia, más allá del bien y del mal, pero mira, pues. Ahí está. Pero, chicas, una pregunta. ¿Ustedes creen que realmente va a estar seis meses en la cárcel? No. No, su canal va a hacer todo lo posible por soltarla. Es su gallina de los huevos de oro. Y van a decir que es un atentado contra la libertad de prensa y todo ese rollo que vienen diciéndolo una y otra vez hasta cansarse. Ya, júntese un poquito más, ¿ya? Ok, tienen que gritar muy fuerte para que todo esto parezca verdadero, ¿ok? Eh, eh, chubo, lo métete a la fila, pues, compadre, ¿ah? ¿Qué pasa? ¿Tienes tu bien lucas o no? Ya, pues, ya, en orden, en orden. Señora, su letrero está al revés. ¡Orden, ¿está por el aire! ¡Grita, grita! Buenas, señores, buenas noches. Aquí estamos en el patio de Canal 10, donde se ha originado una manifestación de manera espontánea para exigir la liberación de la señora Magnolia Merino y el señor Percy Fuentes. En estos momentos vamos a escuchar la declaración de esta persona. Eh, señora, dígame, ¿usted de dónde viene? De Rímac. De Rímac. Eh, dígame, ¿qué opina usted sobre lo que ha ocurrido la señora Magnolia Merino? Es un abuso lo que están haciendo. Perfecto, a ver, escuchen, es un abuso lo que están haciendo. Acá tenemos otra declaración, señora. ¿Usted de dónde viene? Ven a de Los Olivos. Ven a de Los Olivos. Seguramente usted vendrá caminando, ¿no? Sí, vengo caminando. ¿Y qué opina usted sobre lo que le está pasando a la señora Magnolia Merino? ¡No, cuidado, cuidado, perdón, perdón, perdón! En estos momentos se está acercando un anciano, un anciano, señor. ¿Qué edad tiene usted? 38 años. ¿Cuánto? 38 años. 88 años, increíble, señor. 88. 88 años. Sí, dígame, señor, ¿cuál es su nombre? Diego Chavarri, señor. ¿Qué piensa usted sobre lo que está pasando a la señora Magnolia Merino? Me estoy realmente... ¡Furioso! ¡Furioso! Estoy rabioso... ¡Rabioso! Con la virgen contra... ¡Revuelta! Con la virgen revuelta por esta injusticia, señor. No es posible que tanto de la que andas con el PONC y la señora Magnolia esté en la cárcel por decir la verdad. O la asunto en este momento, o nos vamos a la presidencia de la república a votar nuestro... ¡Magnolia! ¡Magnolia! Nuestro voto, señor. Porque esto es intolerable. ¡Intolerable! Aquí. ¡Magnolia! 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 Pero señores, ustedes están aquí escuchando. La gente está gritando ¡Magnolia! ¡Señora Magnolia! ¡El pueblo está con usted! ¡Señora Magnolia! ¡El Perú está con usted! ¡Señora Magnolia! ¡El mundo entero está con usted! ¡Magnolia! 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 ¡Sácame de aquí! Magnolia, tienes que tener un poco de paciencia. Oye, la Kaki, yo no te pago una fortuna para que me digas estupideces. Yo no voy a pasar una noche en este basurero. Te juro que desde mañana... ¿Desde mañana? Oye, yo no voy a ir a Santa Mónica a mezclarme con esas cholas horrorosas y zarapastrosas. Y con esas medetuchas que se convirtieron en burriers. Yo soy Magnolia Merino. La periodista más importante de este país. Y siempre me he cerrado en demandas, sentencias y todas esas estupideces. ¿Entiendes? ¡Yo soy Magnolia Merino! Lo sé. Lo sé. Todo el país está pendiente de ti. Así tiene que ser. No quiero que pase un día sin que hablen de mí. Y aunque esos mediocres muertos de hambre que no le han ganado a nadie les reviente, voy a salir muy pronto. Y cuando salga... Mira, si yo antes quería aplazarlos, ahora los voy a destruir. ¿Me entiendes? Solo han conocido el lado bueno de mí. Muy pronto van a conocer el peor. Todo saldrá bien. Piensa que si has llegado hasta aquí es porque, bueno, eres capaz de hacer cualquier cosa. Sí. Soy capaz de hacer cualquier cosa. Cuando llegué aquí... Pero siempre ha sido igual. Siempre.